Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de desarrollo de una aplicación con Delphi XC2, XC4 y MySQL que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en este video número 81 vamos a trabajar con la intención de poder visualizar acá los documentos que están en la parte de movimientos, ok, tenemos acá en nuestro panel el dvgmov general, pero en el panel 2 que es este de acá tenemos nuestras fechas, nuestros labels y el botoncito buscar, vamos entonces, habíamos quedado de que aquí vamos a trabajar en el video 81 con parámetros, esto lo vamos a eliminar entonces y vamos a llamarnos acá a la función, ya que habíamos dicho de que en la función teníamos a cerrar dataset que es lo primero que vamos a llamar, vamos a hacer primero un file, useUnit o funciones y luego colocamos cerrar dataset. Esto lo cerramos por prevención, ok. Cerrar dataset y luego le vamos a pasar el dvgmov general el dvgmov general. Este que está acá. Copio, me lo pego acá en el código y aquí ya cerré el dataset. Ahora voy a pasarle como parámetros las fechas que yo seleccione en los datetime picker. entonces, coloco dvgmov general.dataset.params. Aquí dentro de params voy a pasarle el 0.value y lo voy a hacer igual acá a el valor de... vamos a ver, momentico acá. Ok. Ya vamos a ver que es lo que está pasando aquí. Me debe estar faltando un uses. Pero acá le voy a pasar el valor de la primera fecha. su nombre. Acá es... dtp.date. dtp.date. Ok. dtp.date. Ok. dtp.date. Aquí lo tengo. Bueno, ve. Aquí nos falta... un uses que vamos a colocar que es el uses dvclient. Déjame ver si lo tengo por acá. No lo tengo. Entonces, vamos a colocarlo por acá abajo. dvclient. dvclient. Y acá, esto lo voy a pasar utilizando aquí el dvclient. Esto tendría que pasarlo hacia dclient.dataset. abro paréntesis. Y aquí, cierro. Ahora aquí se me va a salir el params value. ¿Si? Vamos a ver. .params. Aquí lo tengo, perfecto. 0.value. Aquí está. Entonces, esto mismo lo vamos a hacer con dtp.asta. Pero, le vamos a cambiar el índice. Aquí. Y aquí sería hasta. De estas maneras, esto lo vamos a verificar. Aquí. Dtp.asta. Perfecto. Por último, vamos a llamar a la función revisar.dataset. Revisar. Revisar. Dataset. Dataset. Revisar. Y le paso a dsmodgral. Junticomod. Guardé. Y lo tenemos listo. Entonces, al darle clic acá. Debería. Debería. Mostrarme. Lo que ya tengo registrado. Veamos. Adicultamos acá. Vamos a ver aquí. Reportes. Movimientos generales. Tenemos que ponerlo centradito. Vamos a colocarle los movimientos desde el mes de abril hasta el 31 de mayo. Le decimos buscar. Y aquí lo tenemos. Uno fue el 5 y otro fue el 6. Entonces, ya vemos que esto está funcionando. Y así igualmente debería funcionar para la parte de los reportes. Muy bien. Entonces, vamos a hacer algo si pedimos una sola transacción. Por ejemplo, desde el 5 de mayo hasta el 5 de mayo solamente me va a mostrar el débito. Igualmente si pido la del 6 de mayo. Me va a mostrar el crédito. Bien. Entonces, eso allí ya lo tenemos trabajando. Vamos a irnos acá al formulario. Y le vamos a decir aquí en su propiedad no windows state sino en la propiedad position. Que nos la ponga PO screen center. Position screen center. Ok. Entonces, con eso ya nos garantizamos de que va a quedar centradito allí. Si te diste cuenta, nosotros tenemos acá los tipos de movimiento en C y en D. Tal cual lo hemos procesado en la base de datos. Pero, si nosotros queremos cambiarle lo que corresponde a C por crédito porque diga crédito y a D porque diga débito. Tenemos que venirnos acá al command text del SQL dataset y modificar esta instrucción. Select asterisco from movimientos y acá ve lo que vamos a hacer. Aquí, vamos a colocarle una coma al lado de from movimientos. Y en la coma, vamos a utilizar un case. Si vemos aquí a movimiento, tenemos a tipo movimiento. Utilizamos un case. Colocamos tipo guión bajo movimiento. Y la instrucción va a ser, when, cuando sea, se, dentro de comillas simples, when se, then, y coloco la palabra crédito. Ok. Y, when, D, sería débito. Lo copio. Lo pego acá. En mayúsculas, débito. Perfecto. Y aquí esto finaliza con un end as nuevo tipo. Ok. Entonces luego viene el from movimientos, todo lo demás. Ok. Pero aquí estamos intercalando este case, para que él verifique si es C o es D. Directamente en la instrucción SQL. Vamos a ver algo aquí. Aquí. Si activamos, nos dice que los tipos de parámetros son incorrectos. Aquí tenemos que colocarle el tipo de parámetros. FtDate. Como hicimos la vez pasada. Con el client dataset. Y FtDate. Si nos vamos aquí. Y eliminamos esto. O vamos a hacer algo mejor. Le decimos que añada todos los campos. A ver. No nos está refrescando la parte del movimiento generales. Vamos a activarlo. Nos vamos acá. A movimientos generales. Añada todos los campos. Y aquí está el nuevo tipo. ¿Ven? Entonces. Ya este nuevo tipo. Lo podemos enlazar. Aquí. En nuestro DiviGrid. Le hacemos doble clic. Y en vez de tipo movimiento. Utilizamos el field name. Nuevo tipo. Obviamente. Vamos a cambiarle aquí. El nombre a la columna. Que en vez de nuevo tipo. Que diga tipo. En el caption. Y cerramos. Guardamos todo. Vamos a ejecutar. Y debería mostrarnos ahora. Débito y crédito. Y queda mucho más elegante así. A ver. Reportes. Dijimos que era. Desde el 5. Hasta. El 31. De mayo. Aquí está. Débito y crédito. Bien. Entonces. Ya con esto. Hemos dado unos cuantos avances. En lo que respecta. A un modelo de pantalla general. Para lo que tiene que ver. Con las consultas. Y que también nos puede servir. Para la parte de los reportes. Continuaremos con nuestro curso. Y nuestro desarrollo de aplicación administrativa. En el video número 82. De esta serie. Te mando un abrazo. Y nos vemos. En el próximo video. Hasta entonces. En el próximo video. En el próximo video. En el próximo video. En el próximo video. En el próximo video.